Lío, Fernando, bueno, ante todo les quiero mandar un abrazo muy grande, soy Luis Ventura. Bueno, un golpe más, ¿no? Que nos sigue haciendo más difícil el camino. Victoriano Arenas, el club donde yo estoy, es un club de barrio que hace mucho esfuerzo, que rema todo el tiempo, que trata de mejorar las condiciones de los que todavía apuestan al deporte y también a la salud. Bueno, en los últimos días volvimos a ser víctimas de un nuevo robo que ni siquiera uno cuando espera y analiza lo que pasa se da cuenta que no se roba por hambre, no se roba por pobreza, se roba simplemente por hacer daño en lo que es nuestro anexo donde desarrollamos el complejo deportivo que maneja Jorge Oxígeno con ánimo de preparar nuestras divisiones inferiores que queda en San Miguel, cuarta, quinta, sexta y divisiones menores. Entonces, barretearon el ingreso al complejo, se llevaron una panchera, se llevaron una plancha para hacer hamburguesas, se llevaron pava eléctrica, muebles, la verdad unos turros, unos turros que me indignan sobremanera. Hacía algunas semanas también nos habían robado en la sede, un complejo que le da disciplinas y deporte a mucha gente, a muchos pibes, muchos semilleros, estamos hablando de fútbol sala, estamos hablando de artes marciales, de karate, estamos hablando de patín, estamos hablando de dos salitas de jardín de infantes. En ese lugar comen algún sanguchito, se toman alguna gaseosa, bueno, también fue robado. Veníamos de que nos robaran metros y metros de cable para robarse el cobre, que lo venden justamente para después cambiar por droga. Y tuvimos que hacer todo un cerramiento con material para que no nos robaran el motor, que nos brinda la posibilidad de tener un riego automático, que no solo mucho esfuerzo, sino también mucho dinero. Hicimos una casilla, pusimos rejas y no obstante, siempre están pendientes de dónde nos pueden afanar. Está bien que el Estado visualice y apoye a los clubes de barrio, pero también les tiene que brindar seguridad, que es lo que esperamos, para entonces sí hacer el deporte que nos permita crecer, ser más fuertes y sobre todo tener una cabeza sana. Les agradezco por haberse preocupado, yo estoy ahora en la cancha de Atlas, jugamos de visitante acá y por ese motivo no pude brindarles el móvil que ustedes me pidieron, pero quedo a la espera.